¡Centella! ¡ hospital немного! ¡Centella! ¡Sentella! ¡Centella! ¡Duro! ¡Centella! Duro, duro ¡Otro! 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 ¡Síguelo, Centella! ¡Síguelo, síguelo! ¡No me dejes recuperar, Centella! ¡Bien, Centella! ¡Bien, Centella! ¡Bien! ¡No me dejes recuperar! ¡Bien, Centella! ¡Vale, va, va! ¡No te recupere! ¡No te recupere! ¡Vamos, gente! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos mucho espacio! ¡Es la típica situación! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!